Y explosionó, explosionó impresionante, fue aquello, tendría que tener una carga impresionante porque aquello fue terrible, terrible el tambombazo que pegó. Y esto pues a mí me desplazó igual tres o cuatro metros, no lo sé, pero yo salí por los aires, me salvaron unas persianas que había allí de una tienda antes de la cafetería. Y yo salí por los aires, pero claro, yo pues como todo fue una, el tambombazo y los chillidos que había y todo, pues había allí unos nervios de toda la gente, la gente corría para un lado, corría para otro y tal, pero nadie se acercaba allí, que era a donde nos necesitaban, en la cafetería. Y yo me levanté y yo fui para allá, lo cual pues que yo veía correr gente, pero yo en esos momentos estaba yo allí solo, no veía a nadie, nada más que yo solo. Y yo pues no me iba, cuando veía a la gente que estaba herida, que estaba, pues bueno, cadáveres que había allí tirados. Y bueno, pues yo empecé a sacar gente, empecé a dejarlos allí en la calle, en medio de la calle. Y pues yo seguí allí con todo el polvo que había, que apenas se veía y eso, pues había mucha gente en los taburetes esos que hay pegando a la barra, que entonces estaban fijos y la gente estaba desnuda y retorcidos, lo cual pues, pues bueno, el impacto y yo solo allí sacando a la gente y allí no acudía a nadie, pues luego hasta, no sé si pasaron cinco minutos, diez, un cuarto de hora, es que yo, aquello pues como era tan grave lo que había allí dentro, aquel horno tan, tan, tan atroz, aquello era un horno atroz. Y bueno, no había nada más que chillidos y como no acudía pues nadie, pues yo pues me ponía aún más flamenco, digo, pues yo lo tengo que sacar a toda esta gente que son los que me necesitan y yo no me voy a ningún lado.